¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué placer poder darles la bienvenida a este emocionante encuentro! Nadie se querrá perder el desenlace de esta fantástica Euro 2024. Por ese motivo estamos acá, junto a Mario Alberto, el matador que empezó, su servilleta, Fernando Palomo, para llevarles todas y cada una de las emociones de esta fantástica final que se viene. Y tengo la sensación de que estamos a las puertas de algo histórico. España enfrenta a Inglaterra. La verdad, Fernando, que se me ha hecho muy cortita esta Eurocopa. Ya estamos en la final. Lo que pasa es que el fútbol, cuando es lindo, entretiene y el tiempo pasa volante. Hoy vamos a tener un nuevo campeón. Aplausos Aplausos Acá les presentamos a los 11 de la Roja Este es el equipo español Unai Simón defendiendo el arco Pedri saldrá con Rodrigo en la mitad El elegido para el ataque Álvaro Morata ¡Esparta! Vamos a presentar a los 11 jugadores Que arrancan para Inglaterra Hoy en el arco estará Jordan Pickford Bellingham Sondrá con Neckland Rice en la mitad Un solo punta Harry Kane Se pone en marcha el juego Comienza el espectáculo Estupenda la acción para quedarse con el balón Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Pero ahí el portero se ha tirado con el balón Pero el juego continúa Se viene atacando No está solo Acá puede venir y se pone la arriba Llegó en el momento justo para desviarla Atrayendo miradas Álvaro Morata Con todos los ojos puestos sobre su figura Hay que destacar el gran talento que tiene este jugador La verdad No lo vamos a engañar Llegó en el balón Bien Ahí lo intercepta Pero el peligro sigue Un centro que no genera problema alguno Álvaro Morata Fabián La regaló el cuadro español Alexander Arnold Ahí está Alexander Arnold Alón de Saca Ahora Pelin Un poder Bucayo Saca A ver qué hace ahora con la que tiene Se ha lucido con ese bloqueo Y míralo cómo se ve el muchacho atacando Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Álvaro Morata Fabián Fabián Ruiz la tiene Fabián Bien Ahí el barro de la mente Evitando el peligro Peligro en este córner Que le puede dar la ventaja a España Llegó con el pueblo 1-2-3 inman There areicos ¡De what to the hell ! Todo está en San Pedri Rodríguez la tiene ¡Se va a animar! Ha sido sensacional esta atajada ¡Buen rechazo tras el cintro! Ahí supera su marcador ¿Será que lo hace? ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero Una enorme atajada La suerte no estuvo de su lado al final Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada El arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre Pero en el rebote, nada más por eso Y le come, le come ¡Gol! Después del gol, el técnico de los más contentos Por fin tiene ventaja el equipo Final de la primera parte Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo Que se viene en el complemento ¡Gol! 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 Arriba por la mínima. Alexander Arnold. Con ella Alexander Arnold. Balón de saca. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí está Harry Kane. Acá llega de Moldón. ¡Qué bien cortando ahí! ¡Maravilloso! Rodrigo. Morata. Ahí va Don Álvaro Morata. Se les escapó la pelota. Ahí está Nathan Rice. Bloquea la pelota pero ahí está el balón. El árbitro que nos dice que esto es fuera de juego. Bueno. Roby Lederman Rodri ahora la tiene el otro equipo Trippier Juegos Pudet Gran ayuda en el bloqueo Álvaro Morata ahí va Fabián Ruiz Fabián Fabián Rodri con el balón Nico Williams va a jugar la Morata frena bien el ataque Juega Pudet le han prohibido pasar no más cuidado que hay peligro va para Alexander Arnold y con elegancia revienta la pelota gran bloqueo gran bloqueo pero el peligro sigue vuelve a bloquear el disparo le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Pedri el tren se le hizo con fuerza que el estándar del uno bien salvado el balón se ve el corte el que puede definir el partido como que si los técnicos se dijeran ahí hacemos un cambio ahora te parece bueno dale perfecto hagamos un cambio los dos mueven piezas al mismo tiempo mete la pelota Pedri cortando bien ese balón parece que lo va a probar desde ahí y directo al arco cortito al compañero y éste la clavó y es que la tocan cortito al compañero y éste la clavó y es que la tocan cortito al compañero y éste la clavó ahí está la selección de España dueña de la Eurocopa 2024 Bueno, yo te voy a decir, los trofeos no se merecen, se ganan, y este equipo, vaya si lo ganó, el objetivo era llegar, el primero, y así vicio. Ahora les toca llenar las calles en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en San Sebastián, en toda España. Ahí lo tienen señoras y señores, la Eurocopa de nuevo va a la mano de España, que vuelve a reinar en el continente. El cuerpo técnico trabajó perfectamente fuera de la cancha, el plantel lo dio dentro de la cancha todo, y los hinchas, los sufridores, lo alentaron en cada momento, así que, el festejo es compartir. No deja de sorprenderme como el fútbol une a la gente, Mario, mira lo que está sucediendo en este estadio. Todo un país unido para apoyar a sus selecciones, realmente impresionante. Y bueno Fernando, este es el mejor momento para todos, ver a los jugadores ofreciéndole la copa a todos aquellos que lo han acompañado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.